Llevala perezoso Que peligroso Perezoso, llévale Por que? No entra ma Estamos con esto Una terrible Chao perezoso Chao perezoso Como esta que tenemos No toques eso Deja eso Ya comienza al lado Ya basta Acá este va Vamos Vamos Este No puede Papi no puede Cocolatito Chiquitito Acá hay este que Compramos Todavía Este Este Si eso No para 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 No Toma Dos Y dos de Listo Vamos Ya seguimos Chocolates Le verá Pase No lo vamos Esto puede verá Los otros no Pa' aquí Los otros no Ay Ah Acaba de una Una foto con él Nena Vamos Vete 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 Esa Vete 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 Toma Vete 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 No te pagues. Nosotros ya ganamos más de 8 millones de pesos para el riesgo. Vos, te sumas con tu vuelto, tu Walmart. Tu Walmart, nos sumamos a las recomendaciones para permitir el contagio. Si tenés que venir a comprar, asegúrate que sea una persona por grupo familiar. Si tenés más de 60 años, evita concurrir. Recordamos tener una distancia de un metro y medio con otras personas. Puedes optar por medio de pago eléctrico para no utilizar efectivo. Seamos responsables de la...